A que se lo va a hacer al socio. Espérate, espérate. Atento, eh. Atento. Una, ¿vale? Pero la tengo, ¿vale? Y otra, ¿vale? ¿Quieres presionar si tengo las dos aquí o no? ¿Quieres presionar la primero? No está, ¿vale? ¿Dónde quieren que aparezca la posmolita? ¿En qué mano? Otra. ¡Más dicho, ¿od我 más? ¡No! ¡No! ¡ Ay! ¡Ajá! ¡ mondial!